COVID-19 es una amenaza para todos. Las fuerzas del orden público están aquí para ayudar. Si a usted le preocupa algo sobre la seguridad, ya sea su propia seguridad o la seguridad de alguien más, por favor llámenos. Lo puede hacer con seguridad. Como acaba de decir Charles Blackwood, el sheriff del condado de Orange, el COVID-19 es una amenaza para todos. Las fuerzas del orden público están aquí para ayudar. Si a usted le preocupa algo sobre la seguridad, ya sea su seguridad o la seguridad de alguien más, por favor llámenos. Lo puede hacer con seguridad. Los virus no discriminan. Tampoco las personas deberían hacerlo. Todos somos vulnerables y todos debemos ayudar a parar la propagación del COVID-19. Ningún miembro de cualquier grupo racial que sea, tiene más probabilidades de propagar este virus que otros. Y ningún grupo racial tiene la culpa. Sea parte de la solución. No sea parte del problema. Por favor quédese en casa a menos que tenga que salir por comida, a trabajar o por alguna necesidad de emergencia. No necesitamos tener miedo los unos de los otros. Solo necesitamos quedarnos en casa y permanecer a una distancia de más de seis pies cuando salimos. Si alguien lo ola, amenaza o hace que se sienta en peligro, llame por favor al 911 y repórtelo. Durante esta orden de quedarse en casa, las fuerzas del orden público están aquí para educar y apoyar a la comunidad, al igual que para mantener a todos a salvo. Todos estamos juntos en esto. Si podemos ayudarlos, por favor llámenos. Si necesita ayuda, por favor llame al 911. Si no habla inglés, díganos por favor la lengua que habla y pida a un intérprete. Gracias.